Bueno amigos, pues vamos a ver el capítulo 8 de OnePushMan Así es amigos, ganó Suiryu por decisión unánime Porque pues bueno, solo porque Saitama llevaba una peluca, vaya Sí Y de hecho le ganó de un caderazo Pero sin duda alguna Suiryu es muy fuerte Ok, acordémonos que un monstruo va a llegar ahí Goketsu me parece que se llamaba, no me mezclaré más con él, no, es que él es muy peligroso Ok, ya llegaron los monstruos, pero estos no han llegado a el más fuerte que digamos Uy, no manches Uy, no manches Amigos, sin duda alguna esta temporada de OnePushMan está buenísima Porque bueno, estamos viendo de todos los monstruos Uy, no, miren que se lo va a comer Ah, no, no, no Bueno, por lo menos no vemos este tipo de cosas aquí Uy, aquí está Goketsu Uy, este sí es un tremendo monstruo, eh Me recordó mucho una transformación de Goku cuando era niño Bueno, lo vamos a ver después Muy bien amigos Sí, como les comento, la resistencia de los fuertes Muy bien Sí, es que no creo que ellos puedan hacer algo Este cuate derrotó a Genos Que claro, Genos ya quizá estaba debilitado, no lo sé Pero derrotó a Genos Y Genos dijo que él estaba totalmente fuera del alcance Sí Y un golpe Goketsu de la asociación de monstruos Sí, como les decía, cuando era niño miraba mucho la transformación Super Saiyan 10 de Goku Era un monstruo un poco similar a este cuate Sí, vea cómo es Sí, qué onda Ok Oh, ya veo Ya veo Este cuate era humano y se transformó en monstruo Uh, ahora ya veo Órale Sinceramente no me acuerdo de él, eh Es que definitivamente se van a convertir en monstruos Pero no creo que lo hagan Quizá alguno de ellos sí lo pueda hacer Esto Ok, ahí tienen a Metal Knight Aquí está Orochi, eh Ok No manches No Sabía que algún tonto lo iba a hacer, eh Ok No sé ¿Qué onda? Pero no me digan que va a atacar ¿Va a atacar a Goketsu? Ok No manches No, 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 no Uh, amigos No puedo creer lo que lo hagan, eh Imagínense si Suiryu lo come Ok, no, no lo vas a hacer No, pues es fuerte Claro ¿Será que lo van? No manches No Sí, le parece que son una bola de tontos Que claro, es lo que surge por ser Débil y es que sea Débil es, no sé No, bros Ok Muy bien, pues imagínense Muy bien Vamos, Suiryu Tú puedes Vamos No te confíes tanto Suiryu Es que este cuate demostró que es muy fuerte Sin duda yo me impresioné de lo fuerte que era Uh, buena, eh Y los demás no lo piensan ayudar Vaya Tigo Uh Sí que eres fuerte, eh Wow Y sí que tiene una piel muy resistente Suiryu Wow Genial, eh Estaba leyendo un comentario que muchos estaban burlando de Suiryu en el anterior capítulo Pero por qué si era todo un fregonazo Suiryu La verdad a mí me sorprendió muchísimo sus poderes Es muy fuerte, vaya Es muy fuerte O sea, igual tampoco lo podemos comparar con Saitama, obviamente No que Saitama lo unió Pero este cuate demostró ser muy fuerte Y aquí lo está demostrando, eh Uy Vamos, Suiryu Oh, wow Imagínense Él lo hizo para proteger, ¿no? Vamos, Suiryu Buena Bueno, ahora cábalo Bueno, ahora cábalo Le quitó los cuernos Me preocupa Goketsu, eh Qué tan fuerte se podría haber vuelto este cuate De hecho, nada más está así como yo estoy ahora Puño del tigre Puño del tigre Lo acabó, eh Qué mal, qué mala onda de estos cuates Que hayan recurrido a A las células de monstruo, por decir así De hecho, son células de monstruo Y para despertar Uy, no manches Es bastante fuerte Es bastante fuerte, Suiryu Eh, este No creo que Suiryu Es que hay un montón de superhéroes muy fuertes también Vaya La neta no Porque imagínate Yo quiero tener novia Bueno, es lo que creo que piensa Suiryu No, Suiryu Exacto Igual Pero veamos si está al nivel de Recordemos que él estaba Uy, este cuate sí es muy fuerte Ok Cambiando de escena Vamos a Watchdog Wow Este cuate es fuerte O sea, yo no lo critico Es que imagínense un humano Con un No sé Una botaca de Botarga Que ya no me acuerdo Botarga, botaca Botarga de De perrito Es fuerte Porque es uno de rango ese Lo que a mí me preocupa Es que sea igual que King Pero al parecer no lo es Por la montaña de Ok Vamos a ver a A Watchdog Man Wow Ok Ok ¿Y qué onda? Ok Bueno No sé ¿A dónde iría Saitama? Híjole No manches Vamos Dale El golpe Así Muy Chido Que tienes Uy Ten cuidado Sweet Buena Nada O sea No se mueve No le ha hecho ningún rasguño Híjole No ¿Y dónde está la chica? Ah bueno Uh sí Sweet Oh No manches Uf Ala No manches Pobre Sweet Sweet Híjole Es que si no Si no se levanta en ese tiempo Puede O sea Este cuate lo acaba Sí Vamos Dale con todo Lo detiene Este cuate Es muy fuerte Sweet No va a poder con él Imagínense Solo con un dedo No manches Y seguramente Le va a dar un Si Suirio hubiera comido La Esta Fruta Digamos Las células de monstruo Es muy seguro Que se hubiera huerto Muy fuerte Ala No manches Se lo va No pobre Suirio Bueno No se rinde Que no puede Ni siquiera Contra estos Estos Cuervos No se Y este cuate Por qué está ahí Nada más Ok Y por qué no Haces nada Pero es que no va a poder Hacer nada No me digan Que se No 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 ¿Por qué? Si es humano O sea que Se va a perder la cordura A lo mejor Y explote Ok Murió Ok Muy bien Un obstáculo Menos Pero qué mal La neta Qué mal esto Y es que es un caos En todos lados Esto es un caos Y Saitama No aparece Esto lo más Irónico Lo más No sé Pues es que sí Como van las cosas Los monstruos Están sometiendo A los humanos Híjole Están derrotados Vaya Pues yo la neta Ah Pobre Suirio Ok Muy bien Llegó este cuate A ayudarlo Perfecto Qué bueno Que no abandonaron Son héroes Perfecto Perfecto Y En serio Bueno Sí Oh Esto es bastante genial Suirio No ha creído En estas cosas O sea De que Lo salvaron De que Wow Genial Esto Esto sin duda Es genial Amigos El capítulo De 8 De One Punch Man Está fuera de control Solamente falta Que llegue Saitama Porque yo estoy seguro Que no van a poder Con Go Ketsu Este es un demonio Es una locura Este cuate Muy bien Tank Man No Es que no van a poder Contra ellos Aunque Ah No manches Sí Sí es cierto No No Suirio No creo que puedo ir Este cuate Híjole Sí se alcanzó A transformar No manches Nunca había fracasado La transformación Y es que se comió Un montón Wow Es tan fuerte Como Go Ketsu No Suirio No manches No Esto no lo puedo No lo quiero ver No manches Pobre Suirio Pobre los demás héroes También Los que estaban ahí ¿Qué? ¿Cómo qué? Ok Ok Bueno No poderoso Porque obviamente no Eso lo están logrando Y lo lograron Muy bien Sí La La está armando No creo Es que ahora ya son Dos de clase Demonio Y pobre Suirio Ya está hecho Papillas ¿Eh? ¿Será que Es más fuerte Go Ketsu Que Bakusan Todavía En forma monstruo? Ok Vamos No lo dejen escapar Estos cuates ¿Eh? ¿Y los demás dónde están? Ok No manches No manches No Eso no Eso no hacía No manches Esta No manches No No Esto Esto Si ya se pasó ¿Eh? También También a Go Ketsu Hay que darle Una paliza No Esto Si está Esto Si está Fuera Esto Si no Me gusta Verlo O sea Siento Como No sé Pobre Suirio Es que No puede No manches Espero yo Que llegue Saitama Los hombres Están Luchando Igual Con otros Monstruos Vamos Si alguien Lo ayude Por Dios Es que los demás No pueden Moverse No Ya no Puede Así es Bueno Al menos Suirio Pudo experimentar Un poco De esto Pero La verdad No creo Que haya sido La mejor manera Vamos Saitama Por fin Wow Por fin No puede Ser Porque acabo En lo mero Bueno No manches Nos tenemos que esperar Hasta el otro Martes Bueno Ni modos Ni modos Ni modos Bueno amigos Pues no hay adelantos No hubo adelantos Como tal Es que obviamente En el siguiente capítulo Quieren dejarlo mejor Va a estar muy genial El siguiente capítulo Porque vamos a ver O sea Saitama va a demostrar Lo fuerte que es Y pues bueno amigos Eso fue todo Un capítulo No sé Si me dio triste Es un poco Por suirio Es que Verlo sufrir En verdad Que fue Totalmente No sé Fue feo En verdad Fue feo Pero bastante sorprendente Lo de él Imagínense En un momento De desesperación Pedir la ayuda Cosa que él dijo Que nunca había hecho Fue un momento No así Como que Wow Que chido Pero a la vez Muy triste No sé Saber Ver Ver a Saitama Entrando al último momento Ver No sé Que estaba elogiando A Suryo De que pudo aguantar Un poco Esto es bastante genial Y cuando Suryo Vea lo fuerte Que es Saitama Que creo que Él ya sabe Lo fuerte que es Le va a surgir Otra vez Esa esperanza Y pobre No de Suryo No voy a poder Dejar de decir esto Pero sí Me dio cosita Ver sufrir a Suryo Bueno amigos Pues ya saben Que si les gustó Este video No olviden Suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y pues ya saben Que me pueden seguir En mi Instagram Acabo de crear Una cuenta de Instagram Para que me puedan seguir No sé Quizá ahorita no somos mucho Pero después vamos Ahí creciendo poco a poco Y pues estoy totalmente Emocionado por el siguiente Capítulo Que feo que haya quedado En lo mejor Pero bueno Ya sin más que decir Los espero en la siguiente reacción Gracias por ver el video